Hoy nos encontramos acá en la zona de Villa Tunari, como siempre haciendo el lavado y desinfección de lo que es tanto el mercado y lo que son las calles aledañas a lo que es a esta zona. Es evidente que nosotros nos dejimos con un cronograma de actividades semanales y pues hoy nos tocó estar en este lugar a solicitud de la Junta de Vecinos y los comerciantes también de acá de esta zona para que podamos pues mitigar lo que es el COVID, esta pandemia mundial que nos atinge a toda la ciudadanía. Sí, la Junta de Vecinos hoy nos ha invitado a esta zona para que podamos recibir un reconocimiento tanto así lo que es el mercado mismo de acá de Villa Tunari por todos los trabajos que estamos realizando en bien de la ciudadanía, trabajando siempre día a día. Son cuatro cisternas día que van trabajando en todo lo que es la ciudad del Alto, nos vamos clasificando en la zona norte, en la zona sur también, entonces eso se hace con un cronograma de actividades. La gente está muy agradecida porque también están tomando los aspectos de bioseguridad por parte de la alcaldía. Se le va a entregar un certificado de agradecimiento por parte de la directiva y de los afiliados del mercado central Villa Tunari. Agradecer a la alcaldía por el desprendimiento y mandarnos los carros cisternas para hacer la respectiva desinfección. Gracias. 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 Gracias.